La pluma con criterio La luna, nuestro satélite natural, siempre ha entrañado misterios para la humanidad, desde su composición hasta lo que esconde a nuestra mirada en su cara oculta. Pero la mayor ola de exploración de la naturaleza serenita lanzada desde la Tierra en los años recientes ha comenzado a dar frutos. De manera particular, la misión china Chang'e-4, que al unizará por primera vez sobre el hemisferio alejado, ha encontrado un sinfín de glóbulos de un material vidrioso notablemente transparente. Durante sus más de mil metros recorridos por el vehículo robotizado Yutu-2 dentro del cráter Von Kármán, desde la llegada de Chang'e-4 en el 2019, el equipo de espectroscopía de reflectancia ha permitido corroborar que el regolito, como se conoce al suelo lunar, contiene baja cantidad de hierro y muy alta de la roca ígnea intrusiva llamada anortocita. Compuesta predominantemente por feldespato, la geoclasa, que es rico en calcio. Pero recientemente, la cámara panorámica de Yutu-2 ha encontrado unas redondeadas piedras transparentes de un tipo jamás antes vistas en el suelo selenita. Según el equipo de científicos liderado por Xi Yong Hiao, del Laboratorio de Investigación Planetaria, Ambiental y Astrobiológica de la Universidad Sun Yat-sen en China, estas formaciones vidriosas, que difieren de las opacas anteriormente encontradas en la cara visible por otras misiones, podrían haberse formado a consecuencia de las colisiones altamente energéticas a las que está expuesta permanentemente nuestra luna. De hecho, Hiao y sus colegas piensan que las suavizadas perlas selenitas son relativamente jóvenes, pues se sabe que el regolito que constituye a los 2 o 3 centímetros más superficiales de la corteza lunar es completamente volcado en un periodo de 100.000 años, lo que, para los tiempos astronómicos, puede ser considerado como un instante. Aunque estas piedras preciosas encontradas en nuestros satélites son bellas por sí mismas, su extraordinaria abundancia podría ayudar a las futuras colonias humanas que se establezcan en la luna a producir vidrios en sitio. Pero lo más importante por ahora es que su composición podrá ser comparada con las tectitas terrestres para conocer más acerca de los aspectos comunes entre nuestro mundo y su satélite, así como el detalle de los procesos que les llevan a formarse. Lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Erick Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en Twitter y en mi fanpage de Facebook como arroba doctorerickrosas.